La única mujer que conozco que se robó un boleto de lotería se ganó cuatro millones. No adivino, lo sé. Por muy piadoso e inocente que se desenguste. Yo no robé ningún cupón. Son mis 15 minutos de paz. Esa mujer es lo mejor que te puede haber pasado. Es una insulente. Lo único que puedo decirle, Juana García, es que es una mitómana. Estás equivocando como él, como persona. Estás equivocando como él.